¡A caminar! Y entre copas Olvidar, 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 olvidarte Quiero tu amor, quiero olvidarlo Pero te encuentro por todas partes Quiero tu amor, quiero olvidarlo Pero te encuentro por todas partes Si miro al mar Por todas partes O al cielo azul Por todas partes Todo parece como mirarte Si miro al mar Por todas partes O al cielo azul Por todas partes Todo parece como mirarte Quiero tu amor, quiero olvidarlo Pero te encuentro por todas partes Yo quiero tu amor, quiero olvidarlo Pero te encuentro por todas partes Es así Voy caminando de esquina a esquina Voy caminando de calle en calle Camino silbando por la carretera Buscando olvidarte de alguna manera Voy caminando de esquina a esquina Voy caminando de calle en calle Toda la ciudad me hace recordar Toda esa cosa que me enseñaste Voy caminando de esquina a esquina Voy caminando de calle en calle No me detengo, sigo adelante Voy caminando por todas partes Voy caminando de esquina a esquina Voy caminando de calle en calle Buscando consuelo para olvidarte Un amor sincero para enredarme Voy caminando de esquina a esquina Voy caminando de esquina a esquina Voy caminando de calle en calle Taxi 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 Oye, como está el tráfico en este país ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gózalo, Trini! ¡Gózalo, Trini! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué calor! Voy caminando de esquina a esquina Voy caminando de calle en calle Voy caminando de calle Voy caminando de calle en calle Buscando un amor que me pueda querer Como tú aquella vez Me dejaste gozando Voy caminando de calle en calle Pero la boquita Voy caminando de calle en calle Oye, Jordi Rodríguez ¡Dame pon! ¡Dame pon! ¡Dame pon! ¡Dame pon! ¡Dame pon! ¡Cayos! ¡Dame pon! ¡Dame pon! Voy caminando de esquina a esquina De calle en calle por todas partes Si yo voy a Venezuela por todas partes Si llego a Panamá por todas partes En Perú la he de encontrar por todas partes Como me sigue la nena Voy caminando de esquina a esquina Voy caminando de calle en calle No me detengo buscando un amor que me quiera querer Como tú aquella tarde Voy caminando de esquina a esquina Voy caminando de calle en calle Llegué